El torrezno perfecto para mí tiene que saber a reunión. Tiene que tener equilibrio. Tiene magia. Tiene que ser un torrezno de la marca de calidad, torrezno de Soria. Tiene que estar y sonar crujiente. El torrezno perfecto es tradición, familia y hogar. Y que se pueda partir con los dedos oyéndole crujir sin perder su jugosidad. Debe tener una corteza dorada y crujiente y un magro tierno y jugoso. Un torrezno tiene que estar riquísimo. Es sentimiento. Es Soria en estado puro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amantes del rugby. Bienvenidos todos aquí a Pepe Rojo, a la Catedral del Rugby Español, donde vuelve el rugby, vuelve la Liga, la División de Honor del Rugby, más de siete meses después, justo cuando se guarda un minuto de silencio en Pepe Rojo por las víctimas de la pandemia. Bienvenidos todos aquí a Pepe Rojo. Bueno, pues acaba ese minuto de silencio. Como decíamos, vuelve el rugby prácticamente ocho meses después. La Liga de Rugby, recordamos que el pasado fin de semana en Burgos se jugó la final de la Copa del Reca, el Lexus Alcobendas al Silverstone El Salvador. Y bueno, conmigo tengo a José Carlos Crespo, negro. ¿Qué tal, negro? Buenos días, Víctor. ¿Qué tal estamos? Vuelve el rugby y Pepe Rojo nos acoge con clima invernal prácticamente. Sí, bueno, con un clima muy típico del campo de rugby vallisoletano. Ese frío, ese viento, bueno, que el Chami, sabedor de la situación, ganaba el concurso, perdón, el sorteo, como veíamos con Pedro Montoya, y elegía campo para tener ese viento a favor en esta primera parte. Bueno, recorremos. Va a empezar el partido. Ahí está con el Alavés, Pedro Montoya, el árbitro veterano. Seguramente con Villegas el árbitro más veterano de esta división de honor. Ahora ya arranca el partido con la patada de Andrew Norton. Vamos a repasar alineaciones rápidamente por parte de Silverstone El Salvador. Juan González, Matt Smith y Nicolás Curado en la primera línea. En segunda están Rodrigo Fernández y Juan de Aguilera. Fernando Romanos, Gerardo de la Llana y Nacho Martínez forman la tercera chamiza. Pelayo Ramos es el medio melec. Cristian Ras, el sudafricano, jugará de apertura. Y en la línea de tres cuartos están Juan Martínez, Gonzalo Silva, David Barrios, Miguel Laiz y Juan Ramos. Por parte de Lugo Colina Clinic están Francisco Alonso, Ale Silvestre y Matius Pisapia en la primera línea. Johan Wagenar y Aya Nascroff-Leiz en segunda. Rubén Sanz, una de las incorporaciones del conjunto burgalés en tercera línea junto con Augusto Sarmiento y Ram Snyman. Nicolás Herreros es el medio melec. Andrew Norton en la apertura. Y en la línea de tres cuartos, perdón, Andrés Masullama, Pablo Rascón, Facundo López, Ezebel Tramino y Zeta Castiglione. El internacional español cuando se ha cometido el primer golpe de castigo del encuentro por retenido del conjunto burgalés. Con lo cual recupera la posición Silverstone El Salvador. Y la primera pregunta que quería hacerte, Negro, es una... Bueno, pues muy marcadas estas alineaciones por la convocatoria de la selección que ha restado efectivos ambos equipos. Sí, desde luego. Esas bajas por parte del conjunto local, por parte del Silverstone El Salvador, las bajas de Michael Walker-Fitton, Vicente Del Hoyo, Andrés Salvador y Víctor Sánchez. Esas cuatro internacionalidades que están ahora mismo en Uruguay. Cuatro bajas importantísimas para ese paquete de ocho de la delantera. Y por parte del Ubucolina Clinic, pues tenemos bajas por internacionalidad, la del ex-chamizo Leandro Bozniak, que también está en esa concentración uruguaya. Y Steve Barnes, ex-quesero, también exjugador de Valladolid. Y Juan Pablo Guido, esos tres internacionales en tierras uruguayas para jugar con el 15 del León. Y luego, pues las dos bajas que se sumaban en esa final de Copa del Rey al Silverstone El Salvador, como era de su centro Martín Dutua. Y el brazo escallorado en cabestrillo que lucía Armatiu, que es la segunda línea del conjunto chamizo. Bueno, pues ahí tenemos el balón en posición para Silverstone El Salvador, Espelayo, Ramos. Se ha intentado el balón para Juan González. Salido para adelante, está en ventaja de Abán. El conjunto burgalés intenta reconstruir juego. El conjunto visitante, primer derbi de Castilla y León de la temporada. Y aquí Castilla y León en juego. No podía faltar a esta primera cita. Teníamos ganas ya de rugby. Buena recepción de Juan Ramos, una de las novedades. Jugador del Seven durante las últimas temporadas, que ha contado muy poco para el conjunto chamizo, pero que hoy está jugando aquí. Ahí está, muy buena actitud ofensiva, efectivamente, de los burgaleses que consiguen recuperar la posesión. Jugada desde abajo, Pisapia. Ahí tenemos el balón para el conjunto burgalés. Está intentando forzar de nuevo el retenido, el chamizo, como ya hemos visto, el primer golpe de castigo. Balón para Norton. Ese balón se le ha caído hacia adelante a Masuyama. Está en ventaja de Abán. El balón sigue vivo. Se tira por el Gerardo de la Llana. Dice el árbitro que seguimos jugando. Es legal. Pelayo Ramos va a intentar abrir. Y vamos a volver a esa situación de mele. Con lo cual vamos a ver la primera mele del encuentro. Recordemos que comenzó ayer ya los primeros partidos de esta división de honor. Vamos a hacer un repasito. Sí, ganaba el FC Barcelona en el derbi catalán. Ese FC Barcelona contra la Samboyana por 6 puntos. Ese 18-12. Bonus defensivo para Samboy, perdón. Bonus ofensivo para Samboy. Y efectivamente la derrota, bueno, la victoria importante de Lexus Alcobandas. Y abultada victoria. Ese 39-6 con bonus ofensivo para el conjunto madrileño. Contra Guecho que vuelva a la división de honor. Todo un clásico. El conjunto de Vipuzcuaro que vuelva a estar en división de honor. Ha empezado también a las 12. El Ordizia, Andro Energía Independiente. A las 12 y media lo hará el Ciencias. Será que eso es entre pinares. Y a las 2 se va a jugar ese playoff en Madrid entre Hernán y Lesa Vélez. Para ver qué ocurre, quién va a ser el duodécimo equipo en esta división de honor. Primera mele. Primera mele. Se salda con un castigo a Parapisaplia. Jugador del Ubu Colina Clinic del Burgos. Y tendrá en el pie Cristian Ras la posibilidad de acercar a sus compañeros. Ahí está la patada profunda de Ras, recordemos, con ese viento a favor para el conjunto chamizo. Al menos ahora en la primera parte dicen, eh, negro, dicen que siempre hay que pedir el viento a favor porque luego para y qué. Sí, luego, además Juan Carlos Pérez es un gran estudioso del viento en Pepe Rojo. Y tiene esa teoría de que cuando van pasando las horas el viento se modifica, ¿sabes? Y tienes que aprovechar esa ventaja en el primer tiempo. Y un Chami con una touch sin sus dos saltadores titulares, digamos. Sí, pero ha conseguido ganar la monta, el mall, el conjunto. Valle y Soletano que va avanzando metros. Se va además centrando la jugada poco a poco. Está avanzando bien. Ahí está Montoya que pide orden en ese mall. Sigue avanzando prácticamente en línea de 5. Ha puesto el chucuchu del tren en el conjunto chamizo. Vamos al ensayo. Primer ensayo del encuentro. No se han llegado siquiera a los primeros 5 minutos de juego. Y ha conseguido el ensayo el Silverstone el salvador. Pues yo voy a necesitar la repetición para ver quién ha posado ahí, negro. Sí, yo no sé quién ha posado, pero vamos, ha sido un... Creo que ha sido Juan de Aguilera, puede ser, el jugador que ha posado en segunda línea. Bueno, en todo caso, bueno, pues ha sido, vemos ahí, ese avance del mall. Avance contundente, avanzando muchos metros. Y, pues no, era más de Smith. Ahí está el dorsal número 2. Lo vemos cómo consigue posar el talonador. Magnífica la repetición. Y, bueno, jugada de la factoría chamiza. Made in Chamiz, sin duda alguna. Una touch dentro de la línea de 22. Muy bien ejecutada ahí esa primera plataforma. O sea, con montaba a continuación un mall muy, muy dinámico. En el que el Burgos parecía que por momentos podía llegar a controlarlo. Pero lo movía mucho el Silverstone en Salvador. Consiguiendo ganar muchísimos metros. Y no teniendo la necesidad de sacar el balón del reagrupamiento. Para posarlo directamente en la zona de ensayo. Transforma Christian Ras 7-0. Ya en el marcador de Pepe Rojo. Apenas, bueno, pues estamos ganando los primeros 6 minutos de juego. Del regreso de la división de honor de rugby aquí. A la catedral. Catedral. Casi 8 meses después. Recordemos que no pudo terminarse la pasada temporada. Y la Federación Española de Rugby decidió que el que iba líder entonces. Que era el Braquesos Entre Pinares. El otro conjunto de nuestra comunidad. Que recordemos, juega hoy en Sevilla. O si no hemos contado cómo va. Pues se decidió que fuera el campeón de esa inconclusa temporada 19-20. Y estamos aquí en el inicio de la 20-21. Una temporada también más cortita. Va a haber una primera vuelta de todos contra todos. 11 jornadas. Y luego, bueno, pues se dividirá en dos grupos de seis. Uno por el título, digamos. Y otro por evitar el descenso. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver si hay suerte. Y se puede completar esta temporada. Y se puede jugar, bueno, pues de la mejor forma posible. Ahí tenemos el balón. Se había ido fuera el conjugador Chamizo. Pero dice Pedro Montoya que el balón sigue el juego. Juega el Hugo Colina Clinic. Entra con fuerza su segunda línea. Ascroft late. Ahí tenemos un momento de pausa por Hugo Colina Clinic. Nicolás Herreros que mete una patada por encima de la caja. La va a intentar ganar Pelayo Ramos. La consigue, no es Juan Ramos, perdón, su hermano. Ahí está, la ha conseguido ganar. Llegan los apoyos. Quiere meter mucha presión. Hugo Colina Clinic. Pero es todavía posesión para Silverstone El Salvador. Ahí está efectivamente Pelayo Ramos. Ahora sí que cede ese balón. Creo que era Gerardo de la Llana el que intentaba avanzar con esa casqueta habitual suya. Y la patada de Christian Ras del sudafricano. Se quita la presión de encima Silverstone El Salvador. Y va a haber Dutch a favor de Hugo Colina Clinic. Prácticamente a unos 35 metros. Calculo yo de zona de marca. A mitad de camino entre la línea de 22 y la línea del centro del campo. Sí, saca la presión Christian Ras con ese pie. Una patada tampoco arriesga mucho teniendo el viento en contra. Y Víctor, una circunstancia curiosa en el conjunto Valle Soletano. Pelayo Ramos y Juan Ramos jugando juntos en un 15. Realmente que no es algo tan habitual porque siempre que jugaban era el sustituto el uno del otro. Claro, recordemos que son hermanos y además hermanos los dos comparten puestos. Han jugado de medio melé la mayor parte de su carrera deportiva. Al menos en categoría senior, ¿no? Pero es verdad que Juan Ramos, bueno, pues alguna vez ha jugado en la línea de tres cuartos. Y le vemos de zaguero. Ahí en ese conjunto Valle Soletano. Ahí está Alex Silvestre. Intenta avanzar con el balón. Muy buena actitud defensiva entre Gerardo de la Llana. Gerardo de la Llana, perdón. Y Juan Martínez han conseguido echar fuera al jugador de Lugo Colina Clínic. Con lo cual se supone que es touch, ¿no? A favor del Chami, efectivamente. Vamos a ver ahí el audio de Pedro Montoya. El colegiado, el Alavés. Y vemos la buena actitud defensiva del Silverstone El Salvador. El saque de Matt Smith y ha perdido la touch Silverstone El Salvador. La recupera Silvestre. Intenta avanzar metros el conjunto burgalés. Está jugando, buscando la línea de 22 contraria. Herreros para Snyman, este para Wagenar. Hay transmisión rápida del oval por parte del conjunto burgalés que intenta avanzar metros. Buena actitud defensiva ahora del Chami que ha subido sus líneas. Vamos a ver ahí en el rack si puede jugar el conjunto burgalés. Está en ventaja y es mele por balón incubable. Buena actitud defensiva y segundo rack que saca rendimiento el Chami. Sí, subía muy rápido la defensa. Dejaba a todos los compañeros del jugador burgalés por delante. Tenían que rodear para poder llegar los apoyos. Llegaban mucho más de cara la oposición chamiza. Y conseguían ensuciar muchísimo, muchísimo ese rack. Bueno, no ensuciar porque verdaderamente lo han hecho de manera legal. Y dejando prendida ahí la pelota y impidiendo la liberación, lo que les da la posesión. Pero bueno, tienen que disputar esa melén. Efectivamente, en Ordicia 9-0. Gana ya el conjunto local tres golpes de castigo ante los santanderinos de la Aldro Energía Independiente. Y ahí está Pelayo Ramos que introduce el balón global. Hay problemas en las primeras líneas. Vamos a escuchar a Pedro Montoya. Hablaba con Juan González, con el joven pilier del Silverstone El Salvador. El pilier izquierdo, el jugador número uno de la formación blanquinegra. Vamos a ver esta nueva melé. Fantástico el plano que estamos viendo. Se hunde en las primeras líneas y es golpe de castigo. Se va a pitar al uno. Sí, se lo señala Juan González, el árbitro Pedro Montoya. Dice que empuja hacia abajo, que hunde esa melé. La verdad es que no tiene una tarea fácil Juan González hoy con Pisapia en frente. Pisapia es un jugador ya, además, veterano y con muchos kilos. Y pide palos. Con viento en contra. Con viento en contra. Pero bueno, el conjunto burgalés ve también que es una opción de intentar sacar puntos. Y va a intentar inaugurar su marcador. Recordemos con este 7-0, con el que domina Silverstone El Salvador. Luego, pues ya os contaremos, ya sabéis, todo el tema de los bonus. Que este año seguimos con ese bonus a la francesa. Para el ofensivo hay que hacer tres ensayos o más que los que haga el rival. El adversario, correcto. Bueno, pues ahí está el balón. Creo que es Andrew Norton, ¿no? El que está preparado. Sí, es Andrew Norton, el ex del Cisneros. El año pasado ya militó en el conjunto burgalés. Se ha caído, cuenta el crono, ¿eh? Sí, sí, sigue contando el crono. Van a tener que patearla a la antigua, ¿eh? Con un compañero ahí agarrando el balón con la puntita del dedo. Mucho viento hoy en Pepe Rojo. Viento en contra. Ahora para el conjunto burgalés. Vamos a ver la patada de Andrew Norton. También, bueno, internacional con el quince del León. Ese balón que va muy alto. Y pues yo creo que lo ha frenado el viento. Lo recoge Gerardo de la Llana. Que amaga con el pase. Se la juega. Situación arriesgada, ¿eh? De la Llana tiene que construir rugby desde ahí abajo. El conjunto va y soletano. Pelayo Ramos que ordena a los delanteros. Vamos a ver si van a buscar la patada, ¿no? Siguen al pick and go. Prácticamente bajo palos. Ahora sí parece que se tapa Cristian Rast allí en la zona de ensayo. Sí, va a buscar la patada Cristian Rast. No, pero llega la oposición. Cuidado, no tiene opciones de patear. Está jugando en su propia zona de marca. Silveston El Salvador consigue salir desde ahí jugando. Ahí está Juan Ramos con dos buenos contrapies. Ahora ha caído. Ofrece bien el balón hacia atrás. Pelayo Ramos para Nico Jurado. Ahí está el piliar de Silveston El Salvador que consigue avanzar metros. Otra fase más para el Chami. Y cómo ha salvado la situación Silveston El Salvador. Muy comprometida. Contra todo pronóstico se metían en muchísimos problemas. Y una genialidad de Juan Ramos. Les permite avanzar casi hasta la línea de 40. Esa patada por encima de la caja que es bien recepcionado por Feta Castiglione. Es jugador del Braquesos entre Pinares. Jugador independiente. Y patada directa. Error de Feta Castiglione del hispano-argentino. El balón se ha ido fuera. Pero como estaba pateado desde fuera a 22 y no ha tocado el campo. Pues se va a lanzar la touch desde el punto del pateo. Con lo cual gana muchos metros Silveston El Salvador. Va a tener una touch ahí cerquita. Cerquita de la línea de 22 para el conjunto Baisoletano. En la última que tuvo, 10 metros más adelante, vino el primer ensayo. Sí. Si no me fallan las cuentas, es la tercera. Una la ganó y otra la perdió. Feta Castiglione que se equivoca, ¿no? Otra la pierde de nuevo. Consigue ganar otra más el conjunto burgalés. Buena recuperación del oval para el conjunto de la ciudad del Cid. Ahí tenemos ese balón que intentaba Francisco Alonso. El pilier. El pase muy malo, ¿eh? Dejaba el jugador al pilier burgalés con un pase muy elevado. Ofreciendo ahí todo el torso al rival. Y le llegaba el placaje, un placaje duro. Intentaba ahora el contrarraque. El Silveston El Salvador ahora a punto ha estado de recuperar el balón. Patada de Nicolás Herreros. Prácticamente cangrejera. La ha ganado Juan de Aguilera. Balón para Silveston El Salvador. Ahora ahí está con el balón Gonzalo Silva. Conseguía avanzar metros. Y vamos a volver a una situación de fuera de juego. Golpe de castigo para Silveston El Salvador. En esa patada. Entiendo que habrá sido en esa patada que ha jugado efectivamente. Burgos que yo creo que están en un estado de un poco de falta de concentración. Creo que este ensayo tempranero les ha sentado muy mal. Y no están sabiendo sobreponerse. Porque las decisiones que toman no son nada apropiadas. Esas patadas altas con el viento en contra. Hemos visto como fallan prácticamente dos seguidas. Esa recepción fácil de Feta Gasteglioni. Que tenía posibilidades de contraatacar esa bola. O de patear a la espalda del conjunto vallisoletano. Veíamos como la muchísima altura. El viento se la sacaba directa. Y ahora vemos que es un medio melee. Opta por patear. También muy elevado. En vez de tenso hacia el fondo. Para esquivar ese aire. Cuanto más altura coja la bola, más se va a desviar de la trayectoria que le quieres dar con el pie. Y la verdad es que francamente malas esas dos patadas por parte de los jugadores del Burgos. Bueno, balón al lateral que va a sacar de nuevo Matt Smith. Ojo a esta tucha a favor de Silverstone El Salvador. Prácticamente a 8 metros de la zona de marca. Ahora sí la gana el conjunto chamizo que quiere montar el mall. Otra vez al chucuchú del tren. Esta película ya la hemos visto. Y ya sabemos cómo acabó en el momento anterior. Intenta defender el conjunto burgalés. Sigue avanzando. El gol de Silverstone El Salvador. Balón al suelo. Se va a tener que jugar desde ahí abajo. Buscan los delanteros. El hueco es Gerardo de la Llana. Él que juega el pick and go por el eje profundo. Está prácticamente a un metro de la zona de marca ya. El conjunto va y soletano. Ahora el balón es para Nico Jurado. Buena defensa del conjunto burgalés. Que ha llegado en el momento propicio para hacer retroceder a Jurado. Y ahora es golpe de castigo por retenido. De Nico Jurado. Le metió mucho la presión. No sé si era Pisaplia o un compañero que son estéticamente muy parecidos. Pero ha llegado muy rápido al placaje de Nico Jurado. No sé si ha sido Pisaplia. Sí, sí. Está por ahí Pisaplia que ha conseguido retroceder a Nico Jurado cuando estaba ahí. Prácticamente a un metro de la zona de marca después de la primera cometida de Gerardo de la Llana. Y bueno, pues... Sí, en ese tipo de jugadas tienes a tus compañeros muy encima para apoyarte. Cuando te consigue el placaje ganador echar para atrás, tus jugadores les dejas en completo fuera de juego. Te llega toda la defensa encima y tienes que aumentar el tempo de liberación del balón. Y bueno, pues de ahí que Pedro Montoya interprete que ese tempo no ha sido el adecuado y que debería haber liberado antes. Y poner la disposición del que hubiera ganado la posición, que en este caso era el Burgos. Bueno, pues va a haber Tuch a favor del conjunto burgalés porque viene de ese balón de golpe de castigo. Lo ha tocado Ascroff Leite. El balón es para el Lugo Colina Clinic, el conjunto burgalés que va a jugar desde ese agrupamiento. Intentando avanzar metros poco a poco. Corremos, tiene el viento en contra. Dificultades, vamos a ver Norton ahora. Corta por una patada más tensa que recepciona bien Juan Martínez, que inicia el contraataque. Esa patada alta, muy alta. Vamos a ver quién la pesca. Busca el propio Juan Martínez. El balón se ha caído. El ramos para Juan Martínez avanzando muchos metros para Smat Smith, el talonador de Silveston El Salvador. Situación propicia para el Chami. La consigue abrir ese balón que se ha ido a Juan González. No, allá van, allá van del Chami. A la salida del reagrupamiento se le cae hacia adelante ese balón. ¿A Pelayo? No, creo que ha sido al dorsal número 11, creo que era Juan Martínez, el que intentaba abrir rápido y se le caía hacia adelante. Y es melea a favor del Burgos. Ahí tenemos, bueno, esa es la repetición justo en el momento anterior, es cuando ha sido esa van que ha cometido el equipo by Soletano. Con lo cual, era una situación muy propicia, muy listo ahí entre Martínez y Ramos. Había montado el contraataque en Matt Smith, que es un talonador de estos. Y con ese plus de velocidad, pero muy bien la defensa del Burgos. Tenía la posibilidad de upload y se le tiraban al placaje agarrándole el brazo donde portaba el balón y le impedía esa descarga que hubiera sido otro ensayo, sin duda. Bueno, vamos a ver, hay problemas en la melea, se están jugando las melea, recordemos que ha habido un golpe de castigo, yo creo que a favor de cada equipo, ¿verdad, negro? En las melea, con lo cual está muy... Sí, le pitaban en la primera melea ese castigo a Pisaplia, ¿no? En el tres, y luego se la devolvía a Juan González. Ahí está el balón. Vamos a ver por qué. No hay estabilidad en las melees. No, es que Juan González y Pisaplia no están dispuestos a ponerse de acuerdo. Hay una entrada anterior al set. Lo estamos viendo ahí, magnífica la realización. Con esas imágenes cercanas a la melea para que no se nos escape ni un solo detalle. Va a introducir el balón de nuevo, Herreros. De ese plano ahí a pie. Se está hundiendo por aquel lado, ¿eh? Está muy abajo. Está muy abajo, pero a pesar de todo, ¿cómo empuja ahora Silverstone en Salvador? Y ha recuperado el balón, va a ver. Melea de nuevo a favor del... Sí, sí, porque recordemos que esa norma cambió hace dos años. Antes, cuando se giraba, se cambiaba la introducción. Ahora, desde el año pasado ya, se repite esa melea. Bueno, pues... Ya era dominadora, yo creo que la melea del conjunto vallisoletano. Ha conseguido... Girada es la interpretación de Montoya, pero bueno, podría haber... Si hubiera dejado continuar, el balón estaba del lado del conjunto vallisoletano. Y ahora es golpe de castigo a favor del Chami. Madre mía, en las meleas se está viendo de todo, ¿eh? Empuja hacia abajo, el dorsal número uno. Es Francisco Alonso en este caso. Y vamos a ver qué juega el Chami, porque es una situación muy propicia para palos. Para palos y meterse tres puntos más. Te pones a más de jugada completa y... Y bueno, pues... Estamos todavía en la primera parte. Recordemos, minuto veinte, Ecuador. De esta primera parte llevamos un cuartito de encuentro. Y qué corto se me está haciendo, negro. Después de tanta sequía, que nos echen aquí tres o cuatro partidos seguidos. Hasta el toque de queda. Aquí hasta el toque de queda. Hasta las diez. Que nos echen lo que sea. Bueno, nueve y media, que nos dé tiempo de llegar a casa. Claro, hay que llegar a casa antes de las diez, efectivamente. Hay que estar en casa todos a las diez. Que si no tenemos alguna circunstancia de trabajo extraordinaria que no pueda ser. Ahí está Christian Ras, que va a patear el balón. Situación, desde luego... Bueno, pues así las quieren todos los patadores. Centradita. Apenas, calculo, diez metros o algo menos incluso. Está la patada de Ras, que consigue transformar 10-0. Abre ventaja de más de jugada completa. Como comentaba el negro del conjunto, ahí Soletano. Y bueno, pues hubo Colina Clinic que, lo que tú comentabas, yo creo que algún fallo de concentración está teniendo algún momento puntual. Y eso le impide, por ahora, pues estar más cerquita en el marcador. Yo creo que les ha sentado muy mal ese primer ensayo. Con menos de cinco minutos jugados conseguían el Silverstone en Salvador. Adelantarse con ese ensayo transformado. Yo creo que, bueno, pues de factura típica, ¿no? Del Made in Chami, como decíamos. Esa touch-moll en la que conseguían entrar sin prácticamente dificultades en la zona de ensayo. Empujando y moviendo a ambos lados el empuje de ese mall. Y desde ese momento el Burgos, pues, bueno, lo intenta. Pero desde luego no está siendo eficaz en sus acometidas. Ahí está el balón para el Hugo Colina Clinic. Y recordemos, partido con el público en Pepe Rojo. Creo que está autorizado hasta un 50%, al que hoy no llegamos, desde luego, porque hace mal día. Y quizás la gente, pues, está retraída, ¿no? Que también con todo el tema de la pandemia, lógicamente. Pero bueno, vuelve el Rupi con público aquí a la Catedral. Balón que va a jugar Nicolás Herreros desde abajo. Para Pisapia le empujó a su compañero para que avanzara a metros. De nuevo Herreros, ahora Norton busca ese balón al pie. Vamos a ver, complicado. Lo consigue ganar Cristian Rás, que quiere iniciar el contraataque. Cee el balón atrás. Muy buena jugada de Rás del sudafricano. Con Barrios, con David Barrios. Balón de Pelayo Ramos. De nuevo para Rás, que andaba por ahí. Ahora es Juan Ramos, que busca el pase. No estaba el compañero. Ha pasado sin mirar. Sí, la recepción a Martínez. Ha tenido que retroceder algunos metros. Silvestre en El Salvador, al menos, conserva la posición. Y ahora está Pelayo Ramos, que va a buscar a Cristian Rás. Efectivamente, ahí está Rás, que busca una patada al centro del campo. Es Feta Castiglione. De nuevo el ex quesero, el que avanza ahora con el balón. Ahora no se la juega al pie. Quiere avanzar. Juega en campo contrario. Hubo Colina Clínic. Minuto 23 ya de juego de esta primera parte en la Catedral. 10-0. Gana el Chami. Balón para el conjunto. Burgalés. Buena acción. Recupera la posión. Mates. Ahí está Pelayo Ramos, que busca la patada. Vamos a ver ese balón. Se va a ir por la zona de marca. Se va a ir fuera. Con lo cual, pues es Melé desde el punto de pateo, ¿no? Correcto. Melé desde el punto de pateo. Balón para el Hugo Colina Clínic. Y el viento, pues, entre los botes queda el melón. Y el viento, pues, ha ido fuera. No, yo creo que lo ha sido Pelayo, ¿no? Que pegaba esa patada. Yo creo que buscaba el bote dentro para que saliera. Lógicamente, porque si no sería una patada directa. Pero el bote, en vez de ir hacia afuera, pues, se ha quedado un poco hacia adentro. Y luego salía ya por la línea lateral, pero ya dentro de la zona de marca. Sí. Ahí tenemos la repetición de esa patada de Pelayo Ramos. Pide balón. El medio meleva y soletano. Y va a haber una melea a favor del Hugo Colina Clínic, prácticamente. Ah, el balón Pelayo Ramos, pero introduce Burgos. Sí, sí, sí. Ha sido la patada el error. Se ha ido el balón fuera de Silveston El Salvador. Y vamos a ver si consiguen solucionar esos problemas en melea. Pues sí, ahí tenemos de nuevo a Nicolás Herreros, que va a introducir el balón. Cuando estamos ya minuto 24 del juego aquí en Pepe Rojo, en la catedral. Ahora parece que este vio hace empujar mucho Silveston El Salvador. Y lo ha conseguido ganar al empuje. Ahí está Christian Ras, que intenta encontrar el hueco. Se zafa hasta de dos placajes. Cede el balón rápido para David Barrios. Ahí está David Barrios, que va a llegar hasta la zona de marca. Ensayo de Silveston El Salvador. Ensayo de David Barrios. Y jugada de manual, recuperaba el empuje. El balón en la melea del conjunto. Chamizo muy buena acción de Christian Ras, que además daba continuidad en el momento adecuado. Y David Barrios, jugador que el año pasado yo creo que deslumbró a todos, ¿verdad? Por su gran capacidad para jugar ahí en el centro. Y consigue poner el 15-0 en el marcador. Segundo ensayo para Silveston El Salvador, que abre un hueco ya bastante significativo, a pesar de que nos queda mucho por delante. Sí, ya con ese 15-0 ya pueden jugar. El Burgos tiene que poner más carne en el asador y cuando tienes que lanzarte al ataque, pues siempre viene acompasado de abrir huecos en la línea defensiva. Y el Silveston El Salvador es un verdadero especialista en aprovechar el error del contrario. Ya no solo en crear situaciones de ventaja, como hemos visto ahora, con un Christian Ras y un David Barrios rapidísimos, aprovechando esa melea que ganaban en defensa. Entraban en defensa, conseguían ganarla, se recolocaba perfectamente la línea en profundidad para poder dar salida a ese valor en el caso de que esto ocurriera. Y crear esa superioridad que creaban entre Christian Ras y David Barrios jugándole por dentro al equipo burgalés. Bueno, pues 17-0 en el marcador de Pepe Rojo. Hay novedades también en Nordicia. En Nordicia el conjunto local, el conjunto de Pizcuano, se había puesto 12-0 con cuatro golpes de castigo. Pues ha hecho independiente dos ensayos transformados y se pone 12-14 en el marcador, dominando los cántabros en ese hecho que... Bueno, miren, ahora qué fortuna, ¿no? Ese viento que desviaba la pelota y le caían las manos al jugador burgalés. Ahora ha habido golpe de castigo de Silveston El Salvador. Creo que por jugar... Desde el suelo. Desde el suelo, efectivamente. Y está para la liberación del balón. ¿Cuál balón? Para el Hubo Colina Clínica. Ahí está Norton, que va a buscar la línea de lateral. No ha arriesgado demasiado. Va a ser Touch dentro de la 22. Apenas un par de metros dentro de la 22 de Silveston El Salvador. Y vamos a ver esta Touch. Por ahora Hubo Colina Clínica en las que ha defendido. No las ha defendido mal. Vamos a ver este balón ahora para el conjunto visitante. Los burgaleses que se estrenan. Es tercera temporada del conjunto burgales en división de honor. Magnífica impresión en las dos primeras. Sobre todo en la primera, ¿eh? Que logró jugar el playoff para el título. Madre mía, cómo arrecia el viento. Ha perdido el balón en la Tux. El conjunto burgales lo recupera. Silveston El Salvador y está jugando a Guilhera, que consigue avanzar metros. Está soplando aquí. Y menos mal que está soplando viento sur. Porque si esto fuera norte, no había quien parara hoy aquí en la cátedra. La patada profunda. Madre mía, con mucha profundidad Cristian Raza aprovechando ese aire. La metía muy, muy arriba. Sin apenas darle demasiada potencia, conseguía llegar muchísimos, muchísimos metros. Ahí está de nuevo el Hubo Colina Clínica teniendo que jugar con ese viento en contra. Balón para el conjunto burgales, que acumula fases. En campo contrario, jugada centrada. Ahora ese balón que se escapaba. Recorremos que además están cayendo algunas gotitas. O sea, que el balón tampoco creo que tenga la adherencia perfecta. Y ahora es golpe de castigo. Por retener a Virgil Norton. O no, dice que entra por un lateral. Sí. Él, segunda línea. Sí, sí, el jugador que llegaba al apoyo. Estima Montoya que ha entrado por el lateral. Al número 5, se lo ha señalado Ascroff Leite. Con lo cual, balón a favor de Silveston El Salvador. Está Cristian Raza justo en el centro del terreno de juego. Como si esto fuera un saque de inicio, ¿verdad? El viento está reciendo. Yo me la tiraría al otro lado. Porque está rachado hacia ese lado, creo. Ahí está Raza, que va a intentar sacar el balón fuera. Es como un saque de inicio. Pero puede tirarla fuera porque tendrá la tucha a favor. Y ganando muchos metros de nuevo. Cristian Raza prácticamente en la línea. Unos 10 metros, yo creo. De la zona de marca, incluso algo menos. Balón para Silveston El Salvador. ¿Qué buscaría su tercer ensayo? El que sería el del bonus, al menos momentáneo. Virtualmente. Efectivamente, balón para el Silveston El Salvador. Que ha alternado Tuch. Que con mucha efectividad. Han acabado incluso en ensayo después del MOL. Y otras que ha robado el conjunto burgalés. Vamos a ver esta que va a poner en juego. Matt Smith. Mucho viento. Es día de jugarlas a la primera torreta. Jugarlas a la corta. Vamos a ver qué decide efectivamente. Pero ese balón que lo ha ganado el conjunto vallisoletano. De aquella manera. Pero al menos tiene la posesión. El balón ahí va muy tenso. Muy tenso, ¿eh? El tenso soy yo. El balón iba tenso. Balón para el conjunto vallisoletano. Intentando avanzar metros. Buena actitud defensiva ahora de Hugo Colina-Klinic. Bueno, pues había una buena transición del balón ahí en cortito. Y al final consiguen retomar la posición. Parecía que el placaje les echaba para atrás un par de metros. Pero había una transición ahí del balón. Una descarga que les permitía poner el balón en el mismo sitio donde había salido. Ese balón que juega hacia atrás Matt Smith y ha recuperado. Hugo Colina-Klinic recupera la posición. El conjunto burgalés arriesgaba a Silvestre de Salvador en esa transmisión del Oval. Ahí está el conjunto burgalés que intenta avanzar con el balón. Era ahora Pablo Rascón el que avanzaba y ha recuperado de nuevo el Silvestre de Salvador. Pelayo, Pelayo, Pelayo ha recuperado. El balón para Nacho Martínez. Intenta ceder a Juan Ramos pero ha recuperado a Augusto Sarmiento. Es Tucho a favor del conjunto vallisoletano sobre la línea de 5. Ahí ese balón bailaba entre Pinsapli a Augusto Sarmiento que intentaban dejarla dentro del campo para poder atacar esa bola. Y al final se le salía por la línea lateral pegada al banderín. O sea que será Tucho en línea de 5. Bueno pues media hora de juego en la catedral. Vemos ese contraataque que intentaba iniciar Silvestre de Salvador. Y a punto estado de llegar al tercer ensayo y ahora tiene una Tucho muy favorable. Tucho a 5. Se acerca Nico Jurado para hablar con Matt Smith. Vamos a hacer la jugadita. Ahí está ese balón que lo que quiere ganar de la llana pero lo ha recuperado Asker O'Blade. Y de nuevo muchos problemas en la Tucho. Y lo que está echando de menos el Silvestre de Salvador a Viti Sánchez y Michael Walker. Los reyes de la altura. Lo sería un resultado yo creo que totalmente diferente. Balón para Andrew Norton. Patada defensiva de Norton. Saca el balón de la 22 por escasos metros. Un metro y pico seguramente. Balón para el conjunto Valle Soletano. Que va a tener una Tucho ahora más lejana. Pues te interesa dejarla dentro de línea de 22 porque la puedes pegar de patada directa afuera. No tiene que botar dentro. Bueno pero claro la saca el Chami. Bueno entonces te da igual cuántos más metros ganes. Ahí está el balón. Eso sí, si la recuperan. Pero bueno ahora Silvestre de Salvador la ha ganado muy bien. Balón para Gerardo de la llana que conecta con Silva. Y está Silva que cae al suelo. Se va a formar el rack. Pelayo intentaba el pase. Buena recuperación del conjunto Burgalex que inicia el contraataque. Patada a seguir, a correr todo el mundo detrás del melón. Ahí está Christian Ras que yo creo que es el primero que va a llegar y puede anular. Efectivamente anula Christian Ras. Con lo cual va a ser saque de 22 a favor de Silverstone el salvador. Hasta a punto de introducirla el mismo quizás. Pero yo creo que ha esperado. Ha tenido la suficiente paciencia para cogerla allá adentro. Un error en la transición del balón. Un corte providencial de los jugadores del Burgos. Que creo que podrían haber sacado mucha más renta de esa acción. Podrían haber pateado pero ya al final cuando estuvieran todos volcados en el ataque. Pero sí que es cierto que de todos los que salían lanzando la carrera. Solo lograba mantener el ritmo de los defensores vallisoletanos Andrés Masuyama. Y ahora le roban el balón de nuevo en esa... Intenta esa patada profunda. Vamos a ver por qué quiere llegar Miguel Laiz. Pero ha conseguido llegar antes la defensa del Hugo Colina Clini. Metiendo mucha presión en el conjunto vallisoletano. Que tenemos jugando desde la zona de marca propia. Hugo Colina Clini. Que se pase con el que amagaba Masuyama. Y al final es golpe de castigo por retenido. Bueno veo ahora que el marcador en Ordicia 17-7. Ya empezamos con los vaivenes de los marcadores. Bueno, eso será otra película. Hoy tengo ganas de ser bueno. No vamos a empezar ya. Y bueno pues veo aquí ensayo del Quesos Entre Pinares. Se ha llegado Gaby Vélez. 0-5. No sé si será correcto o no. Porque ya no me atrevo a decir nada. En todo caso aquí en Pepe Rojo. De esto damos fe como notarios o vales que somos. Sí que hay golpe de castigo a favor del conjunto vallisoletano. Y es Christian Ras el que va a intentar la transformación. Es la cuarta patada a palos de Ras. En las tres anteriores estuvo acertado. Las tres eran bastante propicias. Y esta, bueno, pues también lo es. Está además perfecta para su perfil de zurdo. Ahí está el sudafricano. Es jugador de Ordicia. Muchos años buenos. Se lo está dando ya en el rugby español Christian Ras. Sí, viene de Ordicia precisamente. Y falla. No, ha entrado, ha entrado. 20-0. Yo sí, la he visto dentro. Tú la has visto fuera. Me había sorprendido porque la he visto fuera. Pero se han dicho a los árbitros que dentro, dentro. Digo, es imposible que haya fallado eso a Christian Ras. A mí me parece que es verdad que iba bastante escorada, digamos. Pero sí que ha entrado dentro, con lo cual. 20-0 en el marcador. Vintaja ya importante para el conjunto. Chamizo, recordemos, dos ensayos. Y ese balón que ha ganado ahora David Barrios, que intenta avanzar metros. Conserva la posesión. Y va a jugar Pelayo Ramos atrás de nuevo para Ras. La patada del sudafricano. De nuevo muchísimos metros. Feta Castelloni, que es el que recicla atrás. Tiene que jugar. Toma su llama. Y va a la guerra más su llama. Le placaban. Va a tener que jugar desde abajo Nicolás Herreros. Para sus delanteros. Ahí estaba Ascroff Leite, ahora el que intentaba avanzar. No, era Francisco Alonso, el filier. Ah, Francisco Alonso, perdón. Balón para Herreros. Hace la cruz ese Feta, ¿verdad? El que ya anda metido ahí en la guerra. Se mete en cortito. Otro balón más para Norton. Ese valor. Si no ha sido Aban, pues ha... Y efectivamente ha sido Aban. Sí, sí, sí. Lo ha salado Montoya. Así que me había parecido a mí que... Además estaba muy cerca el colegiado. Estaba subiendo la pelota. Lo ha visto bien Montoya, el vitoriano, el... Bueno, el Alavés. Con lo cual señala este Aban. Va a ser melee a favor del conjunto. Veis, Oletano. Nos quedan poco más de cuatro minutos para que acabe el encuentro. Cuatro quedando. Ahí está. Cuatro, efectivamente. Cuatro quedando, dice el... Por el marcador del árbitro, que al final es el que manda, recordemos. Y bueno, balón en la Mele para Pelayo Ramos, para Silverstone El Salvador. Las últimas las ha dominado el conjunto chamizo. Hubo un golpe de castigo ahí, señalado a Juan González por tirar hacia abajo. Vamos a ver esa guerra entre Juan González y Pisapia. Ahora hay estabilidad. Bien ganada la Mele por parte de Silverstone El Salvador. El balón para Cristian Ras, que busca para Juan Ramos. Está Juanchín Ramos, que se va hasta de dos rivales. Cae en el tercer placaje. Fuera el juego, hombre. Y te pueden echar. Está el balón para Pelayo Ramos, Cristian Ras. Yo no sé si había diez metros o no. Ras que juega atrás para que la gane Aguilera. Hay ventaja. Está jugando en ventaja. Ahí está, efectivamente. Así lo señala el colegiado. Y bueno, pues vamos a ver qué quiere jugar ahora Silverstone El Salvador. A palos. A palos. Bueno, pero es momento por el tercer ensayo, ¿no? Ya con 20-0, no sé. Mira, mira, Cristian Ras. Hasta arriba está nuestra posición, donde está Juan Carlos Pérez. Y Juan Carlos Pérez le indica 3-3, 3-3. Sí, sí. Suma 3, suma 3. Recordemos que estamos en la primera jornada de una liga típica. Una liga en la que todos los clubes se ven obligados un poco a mirar hacia adentro. A mirar a jugadores de casa. Y hoy vemos, fíjate, por ejemplo, la línea de tres cuartos que vemos en el Chami. Juan Martínez, Gonzalo Silva, David Barrios, Miguel Laiz, que es cierto que es un jugador que no es de la cantera chamiza, pero es español. Y Juan Ramos. Y luego, pues, Rodrigo Fernández, Juan de Aguilera, Fernando Romano, Cerrado Laiana, Nacho Martínez, Pelayo Ramos, Juan González. Este año va a ser atípico, ¿eh? Nada que ver con años anteriores, sin duda. Ahí está Cristian Ras, que intenta la transformación. Esta patada, pues, seguramente sea la más complicada que ha intentado hasta ahora. Bueno, es la única que está fuera de 22. Eso sí, con el viento a favor. Ahí está Cristian Ras, que se toma su tiempo para buscar la concentración. Y esta, yo creo que esta hora no va a ser buena, efectivamente. Esta hora sí que se ha ido claramente por el lateral, con lo cual 20-0. Saque de 22 para el Uvo Colina Clinic. No ajustó bien la puntería en esta ocasión, ¿eh? La apertura del Silverstone en El Salvador. Y es el conjunto burganés, conjunto que juega de amarillo y pantalón negro. Medias también amarillas, el que va a poner el balón en juego. Por medio de Norton, que se orienta hacia su lado derecho para dar esa patada. Que deja en el campo prácticamente en el medio. Balón recuperado por Silverstone en El Salvador. Luego rasalmando las operaciones, busca el contrapié, seguir hacia adentro. Buen placaje, tiene que ceder el balón atrás. Ahora es Pelayo Ramos. Intentaba ahí el conjunto Pucelano por parte de Gonzalo Silva. Y ahora es golpe de castigo por detenido. Me habían pillado muy bien la pelota. Se la había caído entre las dos piernas. Estaba intentando la sujetar. O sea, veía como el adversario se la había agarrado y la iba a poner de su lado. Y no le dejaban más opciones a Silva. Que se había quedado muy solo en esa internada. Bueno, pues cambian las tornas. Veo por aquí en Sevilla, 8-5. Se pone Ciencias ante el Quesos entre Pinares. Si es 8-5, gana el Ciencias. Gana Ciencias. Había comenzado el conjunto de Aisoletano. El Ciencias, que es una de las grandes incógnitas de esta temporada. Parece que han fichado bastante, que han fichado bien. Pero bueno, ya sabemos que en el rugby hasta la cuarta o quinta jornada hay que ir viendo un poco a los equipos. Pero es uno de los equipos que puede dar un salto importante este año. Vamos a ver si se va confirmando. Ese balón que no lo consigue controlar el Hugo Colina-Klinic. Y ahora es señalada fuera de juego. Con lo cual balón para Silverstone El Salvador. Y está Matt Smith, que quiere jugar rápido. Ese balón que ha controlado Miguel Leif con alguna dificultad. Pero que lo tiene el ala del Silverstone El Salvador. Cae al suelo. Se va a formar el rack. Balón para Pelayo Ramos, que cede para Barrios. Ahí está David Barrios, que consigue ganar muchos metros. Espectacular, como en la pasada temporada el canterano Chavizo. Balón para Christian Ras. Esa patada que busca que ha conseguido ganar el conjunto burgalés. Balón para Hugo Colina-Klinic. Estamos ya minuto 40. En teoría, tiempo cumplido. La tira fuera el Hugo Colina-Klinic. Y se acaba la primera parte. Se acabó lo que se daba. Nos vamos al descanso. 20-0 para Silverstone El Salvador. Pues quizás hoy es uno de esos días, negro, que el marcador refleja bien lo que ha pasado. Sí, yo creo que superioridad de Silverstone El Salvador. Ha manejado con errores. Con errores típicos del principio de temporada. Y dado las internacionalidades y las bajas que tiene, lógicamente, la touch. Bueno, pues pasa a tener más problemas en ese ajuste en touch que cuando tiene a Viti Sánchez y a Walker Fitton en el campo. Que son un seguro en esa fase estática en el lateral. Y luego, bueno, pues la Mele consigue imponerse. Manejando bastante bien al Burgos, que comete castigos cada vez que entra en el paquete. Cada vez que entra en el paquete se salda con castigo. O la pierden. Por lo tanto, yo creo que un Burgos que le está concediendo demasiadas oportunidades a un Chami que, lógicamente, tiene mucho oficio y sabe aprovechar esas debilidades de su adversario. Bueno, recordemos que es el comienzo de esta temporada que es atípica. En teoría serán 16 jornadas en lugar de las 22. Luego tendremos el playoff este año. El pasado fin de semana se jugó la final de la Copa del Rey, correspondiente a la pasatemporada. Ganó precisamente en San Amaro, en Burgos, se jugó y ganó el Nexus Alcobendas a Silverstone en El Salvador. Pero, bueno, quizás al Chami Negro le ha venido bien ese primer partido de temporada, ¿no? Se le ve como más metido, más en juego. Bueno, hombre, le ha venido bien dos bajas importantes, yo creo, dentro de su 15. Recordemos, dos titulares de la final de Copa. Hoy no pueden formar parte de ese equipo de Juan Carlos Pérez. Pero, bueno, desde luego que llegan con un partido a sus espaldas, con esa presión de la competición, que, bueno, pues bien interpretada o bien canalizada, pues desde luego que te mantiene mucho más activo que a un conjunto burgalés, que yo creo que ese ensayo madrugador del Silverstone en El Salvador les hacía mucha, mucha pupa. Bueno, pues, estamos viendo aquí, si logramos enterarnos de lo que pasa en otros campos, como siempre, bueno, pues, lo que ocurre ahí con los marcadores de la federación es un poco extraño. 3-8, parece que está ganando el Bracquesos entre Pinares en Sevilla. Con lo cual, buenas noticias para el otro conjunto de Castilla y León de esta competición, de esta división de honor. Recorremos que ha empezado también la división de honor B. Ahí no pudo subir Palencia, que estuvo luchando por subir. Y, bueno, si no me dicen lo contrario mis compañeros, vamos a ir a unos minutitos de publicidad. Vamos a tomar un respiro. Pero volvemos enseguida en Pepe Rojo, que teníamos muchas ganas de rugby. Y vamos a ver la segunda parte de este Silverstone en El Salvador, 20. Hubo Colina Clinic, 0. Bueno, pues, volvemos a la segunda parte del encuentro. Justo cuando saltan al terreno de juego los dos equipos y, además, el trío arbitral va a comenzar esta segunda parte. Recordemos, 20-0 en el marcador a favor de Silverstone en El Salvador, que ha sacado, pues, un buen rédito de ese viento a favor. Vamos a ver, porque el que tendrá ahora el viento a favor y sigue soplando con bastante fuerza, pues, es el Hubo Colina Clinic, negro. Sí, parecía que al término de esa primera parte el viento parecía un poco neutral, ¿no? Parecía que paraba un poco. Pero ahora al inicio de esta segunda parte vemos como empieza a llover y se vuelve a hacer mucho, mucho viento. Esta vez en contra del Silverstone en El Salvador, como decías. Es una mañana típica de Pepe Rojo. Fíjate que ha habido días que han hecho bastante bueno en octubre, pero ha llegado el rugby y tenemos mañana pseudo-invernal aquí en Pepe Rojo. La temperatura no es del todo baja, las cosas como son, pero, bueno, no es un día para disfrutar del campo. Y, desde luego, ahí está Christian Ras, que va a poner el balón en juego. Pero, recordemos, otros partidos de la División de Honor en Sevilla tenemos 3-8 a favor del Quesos Entre Pinares cuando es el minuto 18 de juego. Y en Ordicia, pues, también se llegó al descanso con victoria para los guipizcuanos por, creo que estoy hablando ahora de memoria, 27-12. A favor del Ordicia ante Aldro Energía Independiente, 27-14, perdón. Domina por 13 puntos. Bueno, balón para el conjunto, va y soletano para Silverstone El Salvador va a jugar Pelayo Ramos para Juan González. Ahí está Juan González, que avanza algunos metros y es golpe de castigo por retenido. Bastante retenido, se está señalando hoy Montoya. Está, bueno, pues muy atento a esas circunstancias del juego. Y balón en golpe de castigo para el conjunto Burgalés, que por primera vez convienta a favor. Vamos a ver qué decide jugar el Santos. Bueno, parecía que el medio melee miraba a Andrew Norton como preguntándoles si lleva palos, pero Norton no mira los palos, mira ese lateral. Le da bastante profundidad. No consigo ganar al final tantos metros. Eso sí, pone a su equipo en la 22 de Silverstone El Salvador. Vemos la repetición de ese retenido señalado al conjunto Valle y soletano. Balón que va a poner en juego el talonador. Ahí está Silvestre, prácticamente medio metro dentro de la línea de 22 del Silverstone El Salvador. Consigue ganar bien la touch. El Hugo Colina Quirini quiere montar el chucuchú del tren al mall. Gol, poco a poco avanzando metros, va avanzando, avanzando el conjunto Burgalés. Le va a repitar castigo a Pelayo Ramos y cuidado no haya exclusión, que está en una zona caliente. Está en ventaja el Hugo Colina Clínic. Vamos a ver cómo gestiona esta ventaja el conjunto Burgalés, que decide seguir jugando al pick and go. Permanece la ventaja, lógicamente, porque no ha habido ganancia de terreno. Balón para el conjunto Burgalés. Intenta ahora el balón esa patadita. Vamos a ver si la consigue recuperar Silverstone El Salvador. Y vamos a volver al golpe de castigo anterior, efectivamente. Buena gestión de la ventaja por parte de Montoya, que ha decidido esperar hasta el último minuto, hasta ver por dónde salía incluso ese balón. Número 9, derribamos el gol. Es a Pelayo Ramos, aquí se lo señala. Y, bueno, pues otra vez a Latouche. Me da la impresión de que va a ir efectivamente el Hugo Colina Clínic. Y ahora va a ser balón a 5 para el conjunto Burgalés, que ha conseguido avanzar metros en esta jugada. Ahí vemos la repetición del mall, que es una de las jugadas estéticas del rugby, que tiene muchas. A Mele, Latouche y este mall, este mall que también hemos visto a los dos equipos. Por supuesto a Silverstone El Salvador en la primera parte. Y ahora al Hugo Colina Clínic en la segunda, pues sacar a relucir. Satouche ganada fácil por el conjunto Burgalés. Escasa posición por parte del Silverstone El Salvador. Declina la opción defensiva. El Silverstone El Salvador para esperar con todos los hombres en el suelo, para apuntalar ese avance del mall. Y, bueno, pues mira, lo consiguen. Lo consiguen frenar y de hecho ha forzado que el balón sea, que no haya habido avance. No, no, no. Tiene el balón, lo tiene agarrado. Número 8 tiene el balón, agarrado también. Ahí está Montoya. Es un mall injugable. Vamos a una mele negra. No, pues no hay avance, es balón injugable. Efectivamente, es balón injugable. Y balón para Silverstone El Salvador. Hay un jugador, Chamizo, tendido en el terreno del juego. Interpretaba Montoya que Nacho Martínez había conseguido ahí pescar el balón. Había conseguido tener el balón también controlado. Y, bueno, pues esa mele, ese mall injugable, ese balón para el Silverstone El Salvador, que recupera la posesión. Vamos a ver si se puede formar la mele o no. Porque sí, naña, yo creo que es el propio Martínez, efectivamente, al 8. Silverstone El Salvador, al que estaban atendiendo. Cabo ya pregunta si está en condiciones. Le dice que sí, con lo cual vamos a ir a la mele que va a poner en juego Silverstone El Salvador. Pelayo Ramos con el oval en sus manos. Vamos a ver, presión, presión. Ahí vemos. Vamos al número nuevo a Pelayo Ramos que va a introducir el balón en la mele. Ese balón ya está adentro, empuja Silverstone El Salvador. Consía avanzar a algunos metros. Muy bien. Está empujando bien el Chami. Intenta forzar el golpe de castigo. Está en ventaja ya, efectivamente, balón para Pelayo Ramos. Ahora le cazaban, pero va a ser golpe de castigo. Tiene que pararlo. Y es golpe de castigo a favor de Silverstone El Salvador. Agagaba Ras con jugar rápido, pero se lo va a tomar con calma Silverstone El Salvador. Y va a buscar el lateral. Va a buscar ese balón en la touch para el conjunto chamizo. Que según avanzan los minutos en la mele se está consolidando. Sí, sí, veíamos inestabilidades con castigos para ambos en las primeras mele, pero ya en la primera parte abandonaba. Bueno, y Ras ha apuntado ahora, te ha apuntado a ti, negro, ¿eh? Bueno, me ha salvado el murete. El murete, el murete de aquí de Pepe Rojo, de la zona de prensa de Pepe Rojo. El balón ha ido al lateral, con lo cual va a ser balón a favor del conjunto chamizo. Ahí está Matt Smith, el neozelandés secando el balón. Recordemos, están cayendo unas gotitas. Tampoco es que esté lloviendo mucho, pero para el balón, bueno, pues se quita la derecha. Desde luego, ahí está Matt Smith. Esa touch que de nuevo pierde Silverstone El Salvador. Mañana, Ciaga, desde el saque lateral para los maizoletanos. Pero consigue robar el balón, es Juan González. Ojo, Piliers suelto, avanza con el balón. Ahora es Pelayo Ramos para Cristian Ras. Patada de Ras, patada tensa. No hay nadie ahí para cubrir. El bote les favorece al Burgos, que no coge. Ahí está Feta Castiglione, que va al choque. Consigue superar el placaje de Nico Jurado. Cae en el de Miguel Laiz. Es balón ahora para el humo, Colina Clínic. Va a jugar Herreros. O sea, jugar para Astros Lake, avanzando metros, el Hugo Colina Clínic. Ahí está ese balón para el conjunto burgalés. Pues muchos metros avanzando ahí con... Muchos. Con varios jugadores colgados. Arrecia ahora, un poquito más la lluvia aquí en Pepe Rojo. Rueda sobre su eje para conservar la posesión. Norton consigue ceder para Beltramino. Beltramino, ahí está Beltramino, que se quiere dirigir hacia la zona. De marca el aplacado Christian Ras. Va a tener que llegar ahora a los apoyos, pues si no va a caer. Y efectivamente ha caído en el retenido. Bueno, pues posibilidades ahora con esos tres cuartos avanzando. Podían haber perdido más al Chami. Optaba por la individualidad. El jugador del Burgos. Y al final le acababa cogiendo Christian Ras. Sus jugadores, sus compañeros que apoyaban en la carrera, se pasaban de la posición. Y llegaba mucho antes esa defensa de Christian Ras, agarrándole el balón, impidiéndole liberar de manera legal sobre sus pies. Y castigo que le permite de nuevo achicar la presión que intenta el Burgos en estos primeros compases de la segunda parte. E intenta meter presión al conjunto vallisoletano. Bueno, pues balón fuera de Christian Ras. Nueva touch a favor de Silverstone en Salvador. Se está notando el viento, también en esta segunda parte. Se está jugando en el campo de Silverstone en Salvador. Pero el conjunto blanquinegro es verdad que está, bueno, pues salvando la situación, ¿no? Salvando la situación con buenas jugadas defensivas. Ahí está Matt Smith de nuevo. Que va a intentar poner el balón en juego. Y ahí cambio, ¿no? Me da la impresión. Sí, parece que están mirando allí. Hay un cambio allí. Se retira Feta Castelloni, probablemente con alguna molestia. Porque la verdad es que estaba participando bastante en el juego. Si te das cuenta, cogea un poco. Está el cambio en las filas del Hugo Colina Clinic. Y es Matt Smith el que va a poner el balón en juego desde el saque de lateral hasta cinco jugadores en la formación. De nuevo error. Tutsch perdida terrible hoy en las. En las Tutsch en los saques de lateral de Silverstone en Salvador. Nueva recuperación para Hugo Colina Clinic. Que sigue jugando en campo contrario. Levantan el balón. Ese pase que va de Sniperman. Al final, ahí afuera. Vamos a la mené. Con lo cual vamos a ir a la primera. Al primero de los avants que ha habido. Y el rédito que está sacando el Silverstone en Salvador en esos encontronazos, ¿no? En esos choques siempre buscan bola y están consiguiendo recuperar muchísimas, muchísimas posesiones. Sí, sí, sí. Balón de nuevo para Silverstone en el Salvador. Ha arrancado también la segunda parte en Nordicia. 27-14 a favor de los Guipuzuanos. Ante los santanderinos del Aldro Energía Independiente. Único equipo santanderino que está en la división de honor. Después de la renuncia de Vazco. De Vazco del club de rugby Santander. Que motiva que a las dos se juegue ese playoff entre Hernani y Lesa Belles. Cisneros no juegan esta primera jornada porque tiene que esperar rival. Tiene que esperar el rival, efectivamente. Y bueno, pues esas son las circunstancias. Circunstancias que, bueno, que nos van a acompañar. Y a la golpe de castigo bien forzado de nuevo por parte de Silverstone en el Salvador. Que va ganando y vamos a ver. Porque para el tiempo Montoya y vamos a ver si escuchamos al árbitro. La ha dicho Montoya, que sepas que lo he visto. Y con lo cual, pues, díselo a tu jugador. Al número uno. Un de la mele. Se lo señala a Francisco Alonso. Como diciendo, como diciendo. A la próxima a lo mejor ya no ha blotado. La próxima es amarilla. Bueno, pues ahí está Christian Ras que va a poner el balón en juego. El sudafricano que busca el saque de lateral. Patada buena, ¿eh? De Christian Ras. Buena patada de Ras que mete a su equipo prácticamente a unos 30 metros de la zona de marca. Ahí donde está el asistente de Montoya. Y de no mate Smith, aunque bueno, tucha a favor del Chamique. No sé si es una buena noticia hoy para el conjunto de Isoletano. Las últimas dos se las han perdido. Pero bueno. Ahora llega la lluvia rachada. Nos estamos calando y es lo que estamos bajo techo hoy, ¿eh? Ahora sí. Balón para el Silvestre de Salvador que consigue montar bien el Moll. El Moll sí que él ha funcionado muy bien al Chami en este partido, ¿eh? Avanzando metros, se derrumba. Dice el árbitro que al menos de forma reglamentaria. La jugada no cerrado. Para Silva. Intenta ir por el lado cerrado. Sale fuera. Y es lo que va a ser Tuch para Hugo Colina-Klinic, ¿no? Efectivamente. Tuch para el conjunto burgalés. ¿Cuándo? Hay ensayo, ¿no? El ensayo de Pedro Lola. Con lo cual se pone 3-13 a la media hora de juego en Sevilla. El conjunto va y soletano. Buenas noticias para el tercer representante de Castilla y León. Que ya tiene dos ensayos, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, bueno, pues. Está encarando bien ese partido. Recorremos contra una de las incógnitas que decíamos de este año. Del Ciencias sevillano. Otro clásico, sin duda, de nuestro rugby. Balón para el Hugo Colina-Klinic. Herreros atrás para Norton. La patada de Norton. Patada profunda. Pero se va a ir directa. Directa. Y la ha introducido el equipo. Lo meten ellos. Lo meten ellos. Con lo cual es directa. Efectivamente va a tener que ser la Tuch desde el punto de pateo. Y bueno, pues. Viento a favor, pero. Pero. Esta vez ha ido demasiado profunda. Bueno, veíamos que cuando arriesgas en la primera parte también le pasaba en una acción a Pelayo Ramos. Que arriesgaba con esa patada dándole mucha profundidad. Y al final se le salía por la zona muerta. Y ahora pues veíamos como Andrew Norton intenta darle mucha profundidad. Para aprovechar el aire, el viento a favor. Y se la saca fuera directamente. La escupe fuera. Y se la Tuch a favor del conjunto Valle Soletano. Prácticamente donde ha disputado la anterior. Sí. Balón para el conjunto Valle Soletano. Vamos a ver ahora. Matt Smith pone el balón en juego. Ese balón que va a ir al pasillo del lateral. Comienza el baile de las torres. La toca Silveston El Salvador. Balón para Juan González. Este cede para Pelayo Ramos. Atrás para Cristian Ras. Ha cedido algunos metros Silveston El Salvador. Cristian Ras que cae en el placaje. Nueva fase para el conjunto. Chamizo. Cuando yo creo que no va a poder continuar el jugador Rubén Sanz. Sí, creo que se le ha roto el aductor. Sí, sí, sí. Le vemos ahí cojeando ostensiblemente. Intenta ir a la línea. Es el jugador. Recorremos en la San Boñana. Va a tener problemas para seguir desde luego. Y en el juego ha recuperado el balón el Hugo Colina Clinic, ¿no? Sí. Efectivamente ha conseguido recuperarlo el conjunto Burgalés. Y ahora es golpe de cara. No, no, no. No, no, no. Hay que cerrar el brazo. Ah, pues mira, no, le pita a Nico Jurado que no cierra el placaje. Y vemos cómo... Que golpea, no placa, ¿no? Correcto. Quien tiene que cerrar el placaje, que no va el encontronazo ahí a los tobillos del jugador Burgalés, o así lo entiende Montoya. Y le pita cástigo cuando vemos que Rubén Sanz, yo creo que no va a poder continuar ese. No, no, por la forma que cojeaba... Como se agarraba el aductor, eso es alguna rotura de fibras. Está cojeando, está cojeando, está cojeando sensiblemente. Va a haber balón a favor del Hugo Colina Clinic en el saque lateral, prácticamente en el centro del terreno del juego. Bueno, pues ya veíamos esa retirada, parecía que cojeando de Feta Castellón y que venía a sustituirle Rubén Domínguez. Y ahora vamos a ver quién es el que va a sustituir a Rubén Sanz. Efectivamente se va a retirar Rubén Sanz. Y vemos ese... Bueno, pues la señalización de ese golpe de castigo de Montoya sobre el placaje, o mejor dicho, el intento de placaje, el placaje no cerrado por Nico Curado. Y bueno, pues vamos al saque de lateral, aplausos deportivos de la grada de Pepe Rojo a Rubén Sanz, que se tiene que retirar. Sí, con ayuda, ¿eh? Sí, cojeando el hombre, tiene efectivamente yo creo que hay una... Una rotura de fibras en el aductor, seguramente. Balón para el conjunto burgalés, ahí está avanzando ahora en propio terreno de juego. Balón de Nicolás Herrero para la patada de Norton. Patada de Andri Norton, otra vez. Otra directa, otra directa. Otra vez fuera. Esta película ya la hemos visto, al final el asesino era el mayordomo. Balón para el Silverstone, el salvador, en el saque de lateral. Y a pesar de tener ese viento en contra, pues no le está sacando rendimiento, ¿eh? Todo lo contrario, no está ajustando la mira. Ahí el jugador sudafricano, perdón, que Andri Norton es sudafricano. Efectivamente, recorremos, también ha sido internacional lo de Quince de León, muchos años en Cisneros, segunda temporada en Hubo Colina Clinic. Y balón para el conjunto de Soletano que consigue ganar bien. La TUS monta la plataforma. Ha montado mol en todas las TUS que ha ganado, ¿eh? Yo creo, el Chami hoy. Y es Marc Sánchez el que sale a sustituir, Marc Sánchez creo que es el nombre, el que sale a sustituir a Rubén Sánchez, al lesionador Rubén Sánchez. Ahí está Pelayo Ramos, que busca a Cristian Rás, este pase corto, ese placaje yo creo que ha sido alto. No, estaba encima Montoya, ¿eh? Estaba encima Montoya. Y desde lejos parece que... Desde lejos nos ha parecido como que podía ser un placaje alto, pero Montoya no ha dudado en decir que no, que había van. Era sobre Sanz, sobre... Sobre Sanz, no, sobre Silva, sobre Gonzalo Silva, perdón. El Lugo Colina Clinic en la Mele. Mele, en las que ha sufrido, y bastante, el conjunto burgalés en los últimos minutos. No está viendo cambios en ambos equipos. Lleva muchas presiones. Lleva muchos minutos sin ganar una Mele el Burgos. Ahora la atalona tensísima, la quieren quitar de encima. La juegan rápida porque ya empujaba, Silvestro y Salvador, ahora el balón sí que bota. Bueno, entra en 22, tiene patada directa, ¿eh? Ahí está Juan Ramos, la consigue sacar fuera, y se quita la presión. Bastantes metros para que sea el Lugo Colina Clinic el que juegue. Y bueno, pues va a ser balón en posesión para el conjunto burgalés. Cuando, bueno, pues vamos a ver un repasitos por ahí, por los marcadores. Sevilla sigue en 3-15. Transformó, tomó y carrió el ensayo de Pedro de la Lastra. Ascro Slave está a la primera plataforma, la coge a dos manos perfectamente. Y 30-14, gana Ordizia, Aldro, independiente. Se le ha escapado el balón a Cristian Ras cuando el contraataque era ya bastante propicio. Esa patada arriba, que la ha tocado con el pie Miguel Lai. También, pero no está fuera de juego. Efectivamente, Nico Jurado está fuera de juego. Con lo cual, balón que recupera el Lugo Colina Clinic. Ahí está Norton, consigue jugar. Ese balón es una van. Una van clarísimo. Tremendo, de varios metros. Con lo cual, balón tenía un 4-3 el Lugo Colina Clinic. Sí, yo creo que se ha pasado en ese salto. No sé si era el propio Andrew Norton, que intentaba saltar para dos jugadores, incluso. Y llegaba así con mucha imprecisión. De hecho, yo creo que salía Naván, el balón de las manos de la apertura. Sí, sí, además se ha visto clarísimo. Porque el pase se ha iniciado fuera de 22 y ha entrado dentro de 22 clarísimamente. Entonces, bueno, pues ha sido muy claro ese balón adelantado por parte del Lugo Colina Clinic. Cuando en Ordicia abre diferencias ya el conjunto vipuzcuano 37-14. Bastante diferencia a favor de los Ordiciarras. Que, bueno, pues si sigue la trayectoria de la pasatemporada, desde luego va a ser un equipo también muy a tener en cuenta. Alguno lo da y ya está como favorito, ¿eh? Para esta división de honor. Y ahora es golpe de castigo a favor del Lugo Colina Clinic en la melee. Alguien ha metido ahí, por las indicaciones de Montoya, parece como que alguien ha metido el pie desde una posición donde no se puede para ponerla de su lado. Por la presión que estaba metiendo el conjunto burgalés en el empuje, han tenido que hacer esa indisciplina Silvestro en el salvador. Y ahora el balón al saque de lateral, que va a jugar el Lugo Colina Clinic. Y ahí vemos la repetición. Introduce el balón Pelayo Ramos. Y bueno, ya han tenido que... Ha metido una mano, hay una mano clara ahí en el paquete. Había una mano ahí, no podían controlar el balón y lo preguntamos. Esa indisciplina, balón ahora para Ale Silvestre desde el saque de lateral. Vamos a ver esta Tuch que consigue ganar Silvestro en el salvador. Quiere montar el mall. Balón al suelo, no, está avanzando todavía el conjunto. Burgalés está prácticamente ahí a un par de metros de la zona de marca. De nuevo al pick and go por el eje profundo. Se le ha sido un ensayo lo ha... Y ahora se le ha escapado el balón. Se le ha escapado el balón a Ascroff Leite. Con lo cual va a haber Mele a favor de Silvestro en el salvador. Mele para el conjunto Valle y Soletano. Y vaya ocasiones que está perdiendo. Hubo Colina Clinic, eh. Aquí fíjate, yo creo que lo vamos a ver. Lo hemos visto perfectamente en la repetición. Tenían una más, podían haber hecho otro pick and go. Tenían todavía jugadores fuera que no estaban en el anterior reagrupamiento. Un punto de ansiedad quizás, ¿no? Es Juan González el que se va, ¿no? Será Villagra, supongo. Sí, yo creo que es. Además por la casqueta. Es Guillermo Villagra el que entra en el terreno del juego. Cambio en la primera línea de Silverstone en el salvador. Y bueno, estamos ya en el minuto 60 del juego. En Sevilla. Se va a llegar al final de la primera parte. Un golpe de castigo a favor del Quesos Entre Pilares. A favor de Tomás Carrió. Y ahora es Franco. Por adelantar el empuje. Y ahora fíjate que está dominando en las Meles el Silvestro en el salvador. Y lleva dos. Que ha perdido. Un golpe de castigo, otro golpe de Franco. Va a jugar a la mano a la tremenda. Hubo Colina Clinic. Es golpe de Franco, recordemos. Quiere ir hacia adentro al séptimo de caballería. El conjunto burgalés en línea de cinco. Intenta tener ahora más tranquilidad a Scroflake con el balón. Avanzan un metrito más. Es balonchanizo. Sí, la ha recuperado Silvestro en el salvador. Efectivamente. Otra ocasión perdida para el Hubo Colina Clinic. Y la patada afuera de Christian Ras. Que ha salido por la línea lateral. Va a haber Tuch a favor del conjunto burgalés. Pero otro error de Hubo Colina Clinic, ¿eh, negro? Sí. De nuevo, ahí otro reagrupamiento más. Otra abierta más. En la que el Silverstone en el salvador consigue hacerse con el control del balón. Ya van muchas en las que el conjunto vallisoletano consigue robarle la partida a los burgaleses. Ahí en el suelo. Bueno, pues ahí tenemos el balón en el lateral que va a poner Silvestre. Bien ganada de nuevo la Tuch por parte del conjunto burgalés que monta el chucuchú del tren. Ahí está el MOL. Dificultades para Silvestro en el salvador. Está avanzando el MOL del conjunto burgalés. Al final cae al suelo. Pero a ver quién la tiene. La tiene el conjunto burgalés todavía. Ahí está Nicolás Herreros mandando a sus jugadores, a sus compañeros. Intenta ir por el eje profundo. Buena acción de Hugo Colina, que busca además jugada centrada. Ese balón ahora. Parte del conjunto burgalés limpiando bien la abierta. Se quiere ir hacia adentro. Muy solo, se queda ahí. Cuidado si va a poder liberar. Ahora el balón para Norton. Que logra conectar con López. Le tienen que soltar, hombre. Está con las rodillas apoyadas en el suelo. Y ahí está el balón que ha recuperado. Pero la patada ha llegado. Para que la que recupere el suelo sea el número 19, Mar Sánchez. Y al final, pues, ¿qué ha pasado ahí, negro? Bueno, pues, consiguen sacar al jugador. Juega fuera al silvestre. Juega rápido. Se le cae el balón al Hugo Colina aquí. Madre mía. Vaya jaleo tenemos ahora. Vamos a lateral, que es negro. Es lateral negro. Es lateral negro. Se equivocaba. La sacaba rápido el Hugo Colina. Sí, sí, pero era balón para el Chami. Entonces, claro, todo esto que hemos visto... No vale de nada. Y dos jugadores del Chami tirados en el suelo. Cristian Ras, cuando trataba de dejar arriba al jugador del Burgo, se ha hecho daño ahí en esa zona abdominal. Y no sé quién es el otro jugador que está en el suelo. Parecía Nico Jurado, pero... Para el tiempo el colegiado se retira Nicolás Herreros. Es Nico Jurado, el jugador que se está quejando ahí en el suelo. Parece que tiene un problema en la ingle. Ha aventado Greg Cronje por Nicolás Herreros en el puesto de medio melé del Hugo Colina Clinic. Y bueno, pues está el tiempo parado aquí en Pepe Rojo en la catedral. No, 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 no. Sí, un poco... Ya son muchos minutos pasados por agua, ¿eh? Yo creo que el Burgos tiene muchas imprecisiones en el pase. Los jugadores no cogen el balón en posiciones cómodas y les impide penetrar, como hemos visto en los últimos minutos, que por lo menos el Burgos está dominando en lo que a territorio se refiere, ¿no? Veíamos también esos errores de Matt Smith poco habituales en Touch. Esto hace pensar que el terreno del juego empieza a estar ya un poco difícil, ¿no? de jugar. Touch reducida ahora para Silveston El Salvador, que ahora sí la consigue ganar con el salto de Juanda Aguilera. Balón para Silveston El Salvador. Atrás para la patada de Ras. Quieto, negro, quieto, negro. Otro balón que he robado en una abierta. Ahora busca la patada. Fernando Romanos, esa patada, que se ve como extraña. El Chami está disputando el balón un jugador que salía por delante del pateador. ¡Qué barullo, negro! ¡Qué barullo de segunda partida! Le recrimina Juan Carlos Pérez a Cristian Ras, que no ha sacado ese balón y que, bueno, pues que de ahí venía este problema, que Juan Martínez salía en posición antirreglamentaria o no reglamentaria, salía por delante de la persona que pateaba y disputaba el balón. Bueno, que de hecho cogía ese balón y Montoya entendía que salía desde una posición de fuera de juego. Balón para el saque de lateral. Se retira Romanos. Cambio, buen trabajo, gracias. Buen trabajo, venga. Y es Diego Vidal, otro joven canterano del Chami, que entra al terreno del juego. ¡Buen trabajo, gracias! Quiero que hay cambio en Hugo Colina, que el que se retira es Augusto, Sarmiento. Intentan los dos entrenadores dar refresco en estos minutos ya decisivos del encuentro. Recordemos, estamos con el 20-0. Todavía no hemos resuelto el tema del bonus, porque han sido dos ensayos para Silvestre en El Salvador. Necesitaría uno más y que no haga ninguno el Hugo Colina-Krini para llevarse ese bonus ofensivo. La victoria sí parece más clara para el conjunto vallisoletano. Son 20 puntos de diferencia. Y de nuevo, buena acción ofensiva del conjunto vallisoletano. Innumerables las ocasiones en las que el Silvestre en El Salvador ha sacado provecho de ese juego en suelo. Un montón de abiertas en las que ha conseguido interceptar el balón y ponerlo de su lado. Y creo que es la tercera injugable que les conceden. Ya estamos en el descanso en Sevilla. 6'18". La victoria para el Brackensos entre Pinares ante Ciencias. Y bueno, pues vamos al Amelé. Minuto 67 ya, ¿eh, Víctor? Sí, sí, van avanzando mucho los minutos en esta segunda parte. Ciertamente extraña. Con nuestro marcador es minuto 66 y medio. De nuevo a la Mele. Vamos a ver, la última Mele se salió con un castigo en contra del Silvestre en El Salvador por introducir una mano ahí para pescar el balón hacia atrás. Ahora no, ahora incuestionable el conjunto chamizo. Como empuja el Chami en la Mele. Y va a haber golpe de castigo. Se han tenido que retirar los jugadores del Hubo Colina Clinic ante el empuje Bay Soletano. Con lo cual, balón en posición para Silverstone en El Salvador. Felicitaciones de los jugadores. Felicitar a Villagrán. A Villagrán especialmente, ¿verdad? Un golpe de castigo. Jugador canterano del Chami. Muchos años, mucho protagonismo. Bueno, pues en la Liga Sub-23 en la última temporada. Y vemos cómo avanzaba el paquete de delanteros del Silvestre en El Salvador. Con lo cual, Christian Ras va a tener la posibilidad de sacar el balón fuera. Y tener una touch. Pues no sé si va a conseguir llegar al medio del intervalo del juego. Se la va a jugar profunda. Estaba claro. Y prácticamente... Aun con el viento en contra. Dice, es el momento. Llevamos muchos minutos aquí donde nos están ocupando el campo. Es el momento de irnos de aquí. Es que... Número 3. Yo no sé si me falla ahora mismo la memoria negro. Y Pisa Frián se retira el símbolo también. Quiero decir, negro, que no sé si me falla la memoria. Pero no hemos visto Rupi en el otro campo, en la segunda parte. No, prácticamente no. Quizás alguna patada del Silvestre en El Salvador. Y bueno, pues... Lo intenta el conjunto burgalés. Defendiendo, eso sí, con mucho orden, Silvestre en El Salvador. Y bueno, pues seguimos con el 20-0. El 20-0 con el que nos fuimos al descanso. Recordemos. Nos quedan ya 12 minutos para el final. Buena tucha ahora por parte de Silvestre en El Salvador. Ahí está el conjunto chamizo que ahora sí juega en campo contrario. Y con Silva consigue liberar bien. La llevamos con Nico Jurado. Nico Jurado con Juan Martínez y avanzan metros. Muy buena transmisión ahora de Lobal por parte del conjunto de Soletano. Ahora es Christian Ras el que busca esa patada. Vamos a ver. Busca la espalda y llega a la oposición ahí al jugador burgalés. La consiguió ganar bien Beltrán Mino que ha llegado Miguel Leif para intentar placar. No, no, no. Balón para Hugo Colina Clini que tiene controlado el balón en el RAC. Intenta el contra RAC el conjunto by Soletano. Pero el balón es para los burgalés. Seguimos con el 20-0. Recordemos. Pide Norton la bola. Va a intentar la patada. Ahí está la patada. Que va a votar. Aunque yo creo que estaba en 22. Pero no. La ha conseguido ganar Juan Ramos. Está Ramos que hace el contrapié. Llegan los placajes. Otra fase más. Su hermano Pelayo Ramos para David Barrios. Este abre para Christian Ras que cambia la orientación del juego. Busca por aquí por el lado. Cerrado balón para Miguel Leif. Cuando aprieta de nuevo la lluvia en Pepe Rojo. Buena acción del Hugo Colina Clini. Y es golpe de castigo. Por tirarse. Golpe de castigo para el Chami. 1-4. Sí, sí. Es el de segunda línea burgalés. Se tira claramente a tapar la liberación del balón. Bueno, pues... Quedan 10 minutos para el final. Y recordemos que al Chami le falta un ensayo para conseguir el bonus ofensivo. Conseguir los 5 puntos que se pueden conseguir como máximo en la clasificación. Está Ras. Que busca esa patada muy profunda. Mete a su equipo en la 22 contraria. Y es la ocasión más clara que ha tenido el Silverstone El Salvador en esta segunda parte. De... Como dicen en mi pueblo, arrimarse. Arrimarse allí a la zona de marca. Acercarse. Bueno, pues... Balón que va a poner en juego de nuevo Matt Smith. Me da la impresión de que ha ido estabilizando la... La touch. La touch, el conjunto de Isoletano en las últimas jugadas. Porque ha habido un momento, al principio de la segunda parte, sobre todo, que era francamente desastrosa. Vamos a ver ahora ese balón que pone Matt Smith. La gana bien Silverstone El Salvador. Allí Aguilera. Y al chucuchú del tren. Al mol de nuevo. La gran arma de Silverstone El Salvador en esta temporada. Avanzando metros de una forma muy decidida. Ya está prácticamente a cinco el paquete de delanteros. Intenta meter jugadores. Hubo Corina Kriñic. Es ensayo de castigo. Es ensayo de castigo. Ensayo de castigo para Silverstone El Salvador. 27-0. Vamos a ver por qué hay encontronazos ahí entre los jugadores de ambos equipos. Estima Montoya que se ha derribado de una forma antirreglamentaria. Con lo cual, que hubiera impedido ese ensayo de castigo. Y vamos a ver por qué puede haber sanciones. Un ensayo de castigo muy claro. Antijuego. Un ensayo de castigo porque el jugador entra por el lateral. Me va a echar. Es el primer gol. No, no, no. Vamos. Efectivamente. Ahí está. Alberto al número 16. Efectivamente. Alberto Abascal. Y ese es el ensayo de castigo. Con lo cual, pues no hace falta patear. Sumen los siete puntos directamente al marcador. Y el bonus momentáneo. Y ahora mismo hay bonus para el Silvestre de Salvador. Está claro que sentencia la victoria. Yo creo que si no lo estaba ya, pues ya está clarísimamente sentenciada. Y lo que nos queda por ver es si conseguirá el bonus ofensivo el Chami. Porque para que consiga bonus defensivo Bocolina Crini, pues tiene que hacer 20 puntos también. Y también, ciertamente complicado, ¿eh? En el tiempo que nos queda. Mientras vemos la repetición de Semol, una vez más magníficamente interpretado por la delantera Chamiza. Bueno, pues momentos de cambios. Juan Martínez creo que es el que se retiraba por parte del conjunto Chamizo. Esa patada de Norton, muy alta. La consigue reciclar bien el conjunto vaisoletano. Posesión para Silvestre en el Salvador. Va a jugar Pelayo Ramos para Cristian Ras. Patada profunda de Ras. Quiere quitarse el peligro de encima del conjunto vaisoletano. Ahí está la patada ahora que se va a ir directa de Beltramino. Nuevo error al pie del conjunto burgalés. Van muchos ya en esta segunda parte. Los errores al pie del Burgos les está lastrando muchísimo, ¿eh? Para sacarse la presión. Veíamos como en la primera parte le ocurría lo mismo a Andrew Norton y al medio melee. Y de nuevo llevan tres patadas directas en esta segunda parte. Bueno, pues el viento meteorológico está a favor. Pero el viento deportivo está en contra del Chamiz. Pero ahora tiene el viento deportivo a favor. Porque quedan apenas siete minutos. Está con uno más sobre el terreno de juego por esa amarilla que viva Bascal. Y bueno, pues... Momento propicio para Silvestre en el Salvador para llevarse los cinco puntos. Yo creo que ha sido parcial, efectivamente. Bueno, pues se prepara Guido Bruno allí. Por lo tanto, lo mismo tenemos también cambio de lanzador en... ¿Lateral? Sí. Vamos a ver si el que se retira es Matt Smith o no. Pide Touch, ¿eh? No quiere ver la melee en el conjunto burgalés. Pide también saque de lateral. Número tres. Número tres, Nero, lo cambio. El que se retira no. El que se retira es Nico Jurado, ¿no? Nico Jurado, Guido Bruno. Y veremos a ver cómo se configura esa primera línea del Silvestre en el Salvador. Pues sí, el que va a permanecer es Matt Smith. Villagra, Piliér Puro, Guido Bruno polivalente, ¿no? Sí. Le hemos visto jugar en el sub-23 en la posición de dos, generalmente. Pero también puede ocupar esa posición de... Sí, sí, de Piliér, seguro. Bueno, balón que ha ido hacia atrás por parte del conjunto burgalés. Ha ganado la posición, pero con problemas. Recupera la posición Pelayo Ramos. Ahí está, entra en la 22. Contraria el balón ahora para Christian Ras. Ahí va, yo creo, ¿eh? Sí, está señalando la ventaja el Montoya. Y va a volver a esa situación anterior. Ha venido a que la patada la había ganado Silverstone en Salvador. Con lo cual vamos a la melee. A favor de Lugo, Colina Clini. Que ahora está en su 22. Y él, Chami, está defendiéndose desde cada lugar del ensayo de la mejor manera posible. Que es en el campo contrario, ¿no? Desde luego, lo mejor que puede hacer. Veíamos como durante gran parte de la segunda parte no pisaba campo burgalés. Pero ahora parece decidir o no abandonarlo. Bueno, pues va a introducir el balón. Es Kronje, Kronje, perdón. El jugador de Lugo, Colina Clini, que es en esa melee. Y vamos a ver por qué esto no se soluciona. Por cierto, efectivamente, es Matt Smith el que sigue de tal ganador. Y vimos a Guido Bruno de uno. De uno y Villagrae sale al tres. Efectivamente. Ha habido cambios ahí en la formación. Recorremos que falta Vicente Deloyo, falta Andrés Alvarado. Dos primeras líneas que están, pues a estas horas, están en Uruguay con la selección española. Que jugará partidos amistosos los dos próximos fines de semana. Allí contra uno de los mundialistas, ¿eh? Del último Mundial, la selección charrúa. Bueno, vamos a ver ese balón que introduce el Hugo Colina Clini. Que empuja de nuevo el Chami. Y golpe de castigo a favor del conjunto Valle y Soletano. Nos quedan cuatro minutos para el final. Montoya que empuja de lateral. Y bueno, pues... Y Ras mirando a nuestra posición para ver qué le indica a Juan Carlos Pérez. No he podido ver qué le indica si lateral o paro. Ha pedido Mele. Ha pedido Mele, el Chami. Efectivamente, ha pedido Mele. Se nota muy superior. Va a intentar forzar otra situación. No ha querido tirar a palos, seguramente, porque quiere conservar la posesión en los minutos que quedan. Y bueno, pues 27-0. Recorremos los tres ensayos conseguidos por Chibetón El Salvador que le darían el bonus. Es lo que está en juego ahora en estos últimos tres minutos ya. Y medio de juego de partido en Pepe Rojo en la Catedral. Volvió el rugby más de siete meses después. Y bueno, nosotros que lo celebramos, empuja de nuevo y otra vez golpe de castigo. Y va a ver amarilla. Va a ver amarilla, sí. Vamos a ver. Llama el capitán. Se acerca Andrew Norton. Bueno, vamos a ver si nos llega ahora el audio del árbitro de Montoya. Sí, le va a decir que ha hundido la Mele después de un castigo, reiteración de castigos. Y el dorsal número 17 se tiene que retirar. O sea que con dos menos acaba el partido. Carlos Valdivieso. Con dos menos acaba en el campo el... Bueno, y va a pedir otra Mele el Chami. Vamos. Me juego medio lechazo. Bueno, pues ya no sé si tiene primeras líneas disponibles. Tendrá que volver Fisapia lesionado al campo. No sé si puede jugar y la ganáis. A Mele no se puede disputar porque no hay primeras líneas. Pues se va a la mano. Se va a jugar a la mano. Va a la mano el Chami para asegurar la posesión. Y bueno, no estaría... Para el conjunto de Setán no estaría mal otro ensayo, ¿eh? Ahora ya sí que resolvería toda la situación del bonus. Pero balón, lo prioritario es tener la posesión. Balón para Christian Ras. Se van a conectar con David Barrios. Que busca el pase. Se le ha escapado. El balón a Jeremy Tretvidic. Que también entra en el terreno de juego. El nuevo fichaje del Silverstone en El Salvador. El balón fuera a la línea de lateral. Y bueno, pues ha cometido este error al Silverstone en El Salvador. Que le da la última bola a la roja. No le deja disputar la rápida. Ahí el colegiado montó ya. Número 9, número 7, número 11. Cambio. Número 7. Triple en el Silverstone en El Salvador. Número 11. Gerardo de la Llana, Pelayo Ramos y Juan Martínez, ¿eh? Con lo que oímos al árbitro. Con lo cual, bueno, pues entra Alejandro Piña, entra Ramón Montes, entra Pablo Silva. Entran todos los jugadores que faltaban por disputar el encuentro en el conjunto puzelano. Que tiene una cantidad de canteranos en el partido de hoy, tremenda, ¿eh? En el 11 inicial creo que son... En el 15 inicial, perdón, creo que son 11. Me ha aparecido. Y bueno, pues luego... Pues luego otros... 1, 2, 3, 4, 5, 6 en banquillo. Una barbaridad de jugadores. ¿Qué ha pasado ahí? Franco por Amago en el saque del lateral. Con lo cual, balón para Silverstone en El Salvador. Consigua teniendo... Sigue teniendo la posición. Matt Smith que intenta entrar. Fue de esta primera línea, ¿eh? Que se ha disputado a los 80 minutos. El balón es ahora para Villagrá. Que cae al terreno de juego. Intenta el contra. Ahora que el Hugo Colina también la recupera. Ahora es el Hugo Colina que roba la pelota. Nos quedan 40 segundos para el final. Según nuestro cronómetro. Recorremos que sigue en juego el bonus a favor de Silverstone en El Salvador. Aunque el Hugo Colina aquí está teniendo problemas para salir de su campo. Ha recuperado el balón Miguel Nice que consigue el ensayo. Y va a sentenciar el bonus para el Silverstone en El Salvador. Ensayo de Miguel Nice que pone el 32-0. Y bueno, pues esto se ha acabado. Sí, sin duda alguna. Yo creo que cumplido ya el minuto 80 en el electrónico del Pepe Rojo. Y un fallo del Hugo Colina que no ha podido sacar esa pelota que había recuperado en la zona de 22. Y bueno, pues Miguel Nice muy listo. Recuperando esas otras infinitas bolas recuperadas ahí en ese juego. En suelo, en esas abiertas. Desde luego la clave del partido para el conjunto Valle Soletano. Ese gran número de bolas que ha interceptado. Que ha recuperado en los reagrupamientos en el suelo. Y que bueno, pues que le ha permitido jugar muchísimos, muchísimos balones. Y cosechar muchos, muchos puntos ante un Burgos. Yo creo muy impreciso desde los primeros compases del partido. Y que se va ahí con cero puntos. Algo que tampoco es habitual en un partido de rugby. No conseguir puntuar. Ahí está Christian Ras que va a buscar la transformación. Solo ha errado una patada en la mañana de hoy. Y ahora esta va a ser buena. Me da la impresión. No, no ha llegado. No llega. 32-0. Se acabó. Y dice Montoya que hasta aquí hemos llegado. Final del encuentro. Cinco primeros puntos para Silverstone El Salvador en la división de honor del Rupi Español. Bueno, pues vamos a ver cómo están el resto de marcadores. Por cierto, cómo va la cosa en Sevilla. A ver. 6-21. Gana el conjunto Valle Soletano. Pero creo que todavía no tiene el bonus ofensivo. Creo que tiene dos ensayos. Dos ensayos. Me da la impresión de que son dos ensayos. Y en Ordicia, vamos a ver si vemos la última actualización de resultados allí en el campo guipuzcuano. Estoy buscando y no lo veo. Yo creo que va ganando todavía 37-14 Ordicia ante el Aldro Energía Independiente. Y bueno, pues aquí en Pepe Rojo lo que comentábamos. 42-14. Gana la Perdicia. 42-14. Pues una victoria contundente. Muy contundente de Ordicia. Así que los grandes, seguramente los cuatro grandes de la pasada temporada están empezando. A falta de lo que haga el que son en Rupi Españoles en Sevilla. Pero ayer a Coventas ganó con bonus. El Silvestre de Salvador ha ganado con bonus. Ordicia tiene la pinta de que va a ganar con bonus. Y bueno, al que se entrepida todavía le queda media hora de juego. Pero ahora viene encaminado, veremos si se lo lleva o no. Era la temporada de los cambios, de las sorpresas, pero aquí parece que no ha pasado nada. Bueno, de momento no hay. En esta primera jornada no se observa sorpresa. O sea, ganan los favoritos. Bueno, quizás sí que hay una sorpresa en ese derbi catalán en el que a priori siempre parte como favorito el Samboy. Pero ya hemos visto como en los últimos dos años el nivel del FC Barcelona iba subiendo. Con una gran ausencia. La Bautista Gémez que está también con... Es una de las novedades, ¿no? De Santi Santos junto con Gonzalo Vinues allí en el 15 del León en tierras uruguayas. Y ganaba, se imponía por poco, por pocos puntos, por seis puntos. Creo que era la diferencia o incluso menos. 18-12. Se imponía a su eterno rival vecino, ¿no? Esa Samboyana, el mecano del rugby español. Y bueno, ¿se puede considerar como una pseudo sorpresa? Bueno, pues podría ganar cualquiera. Es verdad que el FC Barcelona muestra una progresión excelente en los últimos años. Y como dices tú, el resto de los gallitos del corral haciendo su trabajo. Bueno, recordemos que ahora las dos empezará en el campo de la Universidad de San Alfonso X el Sabio. En Villanueva de la Cañada, creo que es, por encima de Madrid. El choque entre Hernani, que perdió la categoría el año pasado. Recordemos porque al finalizar la temporada, ya por mediados del mes de marzo, cuando ocurrió lo que todos vosotros ya sabéis de sobra, pues iba el último de la clasificación, la federación decreto, que sería el equipo que descendía, pero ahora tiene la posibilidad de recuperarlo hoy ante Lesa Belles, conjunto valenciano que cumple medio siglo de historia y que, bueno, estuvo un par de temporadas en División de Honor hace ya una década y, bueno, pues busca esa opción de volver ahí. Que no sé, ahí en Juanda Pitoniso me da la impresión de que Hernani... Hernani es un equipo que siempre tiene la misma plantilla. Siempre consigue reunir. Y este partido, desde luego, que es noticia para el Silverstone en Salvador porque vemos un montón de debutantes en División de Honor. Al menos, Guido Bruno, yo no sé si había disputado algún minuto en el primer equipo. Desde luego, Ramón Montes, debutante en la categoría. Diego Vidal también. Diego Vidal, también debutante en esta categoría. Y la verdad es que, bueno, pues que debuten ahí en el primer partido de la temporada tantos, tantos jugadores, pues la verdad es que es importante, ¿no? Es importante y dice mucho de la cantera del equipo de Valladolid. Sí, este año, desde luego, los equipos, como decíamos, van a tener que mirar bastante hacia adentro de lo que ocurre en sus escuelas, en sus equipos inferiores para sacar, bueno, pues intentar contar con jugadores. Vamos a ver cómo va a ser la disposición de esos equipos sub-23 que, sin duda, se van a ver mermados una vez que comience la competición en esa categoría que va a ser también más cortita. Van a ser, en principio, 10 partidos de liga regular o con cruces de semifinales y final. Pero esa competición empieza a finales de noviembre, ¿eh? Todavía hay un poquito de impas de espera para que comience la sub-23. Y, bueno, pues 32-0 lo que comentábamos, ese marcador, esa circunstancia curiosa de no ha conseguido ningún punto en Lugo-Colina Clinic, que, por cierto, cada vez que viene a Valladolid, la verdad es que tiene muchas dificultades, es un campo que se le atraganta especialmente al conjunto burgalés. Sí, bueno, un equipo joven en esta primera categoría, es su tercera temporada consecutiva en el primer equipo, todavía una primera plantilla formada por muchos jugadores foráneos en una edición de la liga tan extraña o tan condicionada por lo que se está viviendo en el mundo, por la pandemia del COVID-19. Bueno, pues las inversiones no son las que había anteriormente y las plantillas, bueno, pues cuando no... Dependes mucho todavía del jugador externo para poder montar un 15 competitivo, pues claro, pues hay equipos como el Xavi que marcan la diferencia, ¿no? Porque por detrás tienen una masa social que el Burgos la llegará a tener, indudablemente, ¿sabes? Eso de mantener un equipo durante tres ediciones consecutivas en la liga, desde luego que crea afición y poco a poco su cantera se irá nutriendo y llegará a tener tanto o más, o bueno, ya veremos a ver el desarrollo de este equipo que desde luego lleva compitiendo muy bien en esta primera división española en los últimos tres años y que es verdad que el resultado que se lleva hoy es abultado y que Pepe Rojo especialmente es un campo que le plantea muchos, muchos problemas al conjunto burgales. Bueno, pues poco más, ahí con esa imagen de los jugadores del Silverstone El Salvador, con ese paraguas blanquinegro, ¿eh? Porque sigue lloviendo aquí en Pepe Rojo, termina la primera jornada de una división de honor en la que volvemos a tener tres representantes de Castilla y León, seguro que el rugby seguirá siendo protagonista en este Castilla y León en juego, la próxima jornada pues habrá de nuevo competición en Pepe Rojo, creo que el que juega es el Quesos Entre Pinares, ¿eh? Puede ser contra Cisneros, creo. Sí, creo que es Cisneros, te lo confirmo en un momento, pero creo que sí que es Cisneros en esa segunda jornada. ¿Qué es eso? Tiene que viajar el Chami y creo que se va a Samboy a jugar contra Samboy. Y el Quesos Entre Pinares, Fútbol Club Barcelona, le recibe aquí en... Ah, efectivamente. Y el Ubu que juega, jugará en casa, jugará en San Amaro, en Burgos, en este caso contra, vamos a ver, si nos falla la tecnología, contra Audicia. Vaya partidazo. Bueno, partido difícil también para Burgos, ¿eh? Sí, sí, va a ser un gran partido. Bueno, pues nada más, no nos vamos a enrollar más. 32-0, ganó el Silverstone El Salvador, el rugby ha vuelto y va a estar con nosotros varios meses. Sí, claro que sí, Víctor, esperemos, esperemos. Seguro que sí, venga. Si aguanta el rugby y aguanta en el resto de deportes, quiere decir que lo estamos haciendo muy bien y que estamos por fin venciendo a la adversidad. A ver si es verdad. Muchas gracias y nada, pues seguimos en contacto. Hasta la próxima. El torretno perfecto para mí tiene que saber a reunión. Tiene que tener equilibrio. Tiene magia. Tiene que ser un torretno de la marca de calidad Torretno de Soria. Tiene que estar y sonar crujiente. El torretno perfecto es tradición, familia y hogar. Y que se pueda partir con los dedos, oyéndole crujir sin perder su jugosidad. Debe tener una corteza dorada y crujiente y un magro tierno y jugoso. Un torretno tiene que estar riquísimo. Es sentimiento. Es Soria en estado puro. Soria en estado puro. Debe tener una corteza dorada y crujiente. Soria en estado puro. Gracias por ver el video.